En estos dos años que he presidido el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, he constatado que nuestra región es una de las más pujantes e interesadas en su desarrollo conjunto. Nos miramos como una gran comunidad de aspiraciones y deseos comunes. La prosperidad de un pueblo es el bienestar de todos. Nos interesa el fortalecimiento de la democracia en la región. Nos preocupa el desarrollo social y económico de nuestras comunidades. Trabajamos bajo fórmulas semejantes de nuestros problemas. Lo mismo en los temas de hambre, salud, educación, que por supuesto estar atentos a cualquier política que resulte contraria a nuestra vocación humanitaria y solidaria. Mantenemos la idea de integración sustentada en valores afines ante la comunidad de naciones. Una unidad compuesta con diversas identidades que participan de una historia y una cultura común. En el propósito de integración hemos construido a lo largo de los años diversas instituciones. La lista es amplia, no me detendré en ella, pero insistiré en la filosofía de la unidad en la diversidad. Esa es precisamente la filosofía en la que surge el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Todas estas instituciones tienen propósitos específicos a la integración latino-caribeña, pero una grande, quizá la más, es prevalecer mantenernos unidos en esta gran comunidad, en esta gran comunidad de la que nos sentimos honrados y orgullosos de pertenecer. En nuestro caso, la integración que postulamos es una propuesta abierta para resolver problemas comunes de la región, desde el ámbito de los poderes legislativos de cada país, sobre las bases de una estrategia parlamentaria similar, acordes a nuestras propias especificaciones nacionales, sin perder de vista que nuestra integración se basa en la solidaridad y en la cooperación voluntaria de los pueblos y de los gobiernos de América Latina y el Caribe. En estos dos años, he tenido el honor de trabajar junto a prestigiados legisladores y legisladoras de muy diversos países, de los integrantes de la mesa directiva, a quienes expreso desde aquí mi gratitud, a quienes están presentes en esta Asamblea, a los diputados Elias Castillo, al diputado Rolando González Patricio, al diputado Pablo González, al diputado Luis Aquiles, al senador Víctor Bogado. Y de manera especial, quiero reconocer a las ausentes, a las asambleístas Gabriela Rivadeneira y a la senadora Liliana Fellner, mujeres ambas cuyo talento y liderazgo acreditaron en el parletino, que mucho valoro, como seguramente aprecian en el Ecuador y en la Argentina, países que representaron. Gracias también a quienes integran la Junta Directiva, con quienes decidimos, de manera colegiada, rumbo y agenda en los trabajos emprendidos. A la Directiva de Comisiones y a todos sus integrantes, quienes profundizaron en los temas y diseñaron propuestas de leyes, modelos, de resoluciones y de declaraciones. En este tiempo, mantuvimos presente el compromiso que asumí y que asumí con ustedes desde el inicio de esta gestión. Institucionalidad y método. Método a partir de esos cinco ejes que articularon el programa de trabajo. Al tomar protesta como Presidenta del Parlatino en 2015, precisamente en el mes de mayo, ofrecí fortalecer al interior de nuestra institución y al exterior mayor visibilidad. Proyectarnos en el contexto internacional con una visión propia ante las problemáticas de la región y de la humanidad. Desde un inicio, llevamos a cabo la consulta y la revisión de los instrumentos que norman nuestra actuación, los procesos de operación y también los recursos a nuestro cargo. Como ha sido expuesto y se presenta en el informe que les ha sido distribuido, llevamos a cabo las modificaciones del estatuto y del reglamento que también hoy hemos distribuido en el nuevo documento que habla precisamente de los elementos básicos de nuestra institución. En todo momento, buscamos garantizar la institucionalidad democrática que debe prevalecer en un organismo. Del mismo modo, acorde con los tiempos de la igualdad, establecimos como recomendación general la paridad de género, como principio de la integración de las delegaciones de cada país o que al menos las delegaciones reflejaran precisamente en su composición la representación de géneros de la Asamblea respectiva. Debo confesarles que en esta tarea aún tenemos muchos pendientes. Les invito a que volten entre todos y todas los que estamos acá. Seguramente faltan todavía muchas mujeres que necesitamos incorporar. Ofrecimos también dar mayor sistematicidad al parlatino y propusimos para ello la implementación de métodos de trabajo que permitieran eficientar nuestra actuación. Se generaron, como ya ha sido mencionado, nuevas herramientas con un solo propósito, dotar de un piso básico procedimental a nuestros cuerpos colegiados. Nuestra presencia, por otro lado, en el contexto internacional hoy es referente y nuestra voz es escuchada en los escenarios parlamentarios del debate global. Destaco de manera particular el nuevo acercamiento con la Unión Interparlamentaria, organismo con quien logramos suscribir acuerdos de entendimiento y fortalecimos nuestra calidad de órgano asociado en la misma. Así también hemos presentado la solicitud para ser órgano observador del Organismo Mundial de Migraciones, cuya postulación será resuelta en octubre próximo. Por otro lado, las leyes modelo que aprobamos significan una apuesta para un futuro promisorio, a partir de marcos normativos basados en la reflexión colectiva de los legisladores de diferentes procedencias, que resumen la riqueza de sus visiones reunidas en nuestro Parlamento y que por ello gozan de una amplia legitimidad en la construcción y en la concepción. El espacio para referirme a ellas, insisto, es insuficiente. La tarea de verdad ha sido fecunda. Lo mismo en la Comisión de Agricultura, que saludo desde aquí a su presidente, en coordinación con los frentes parlamentarios contra el hambre, que en la Comisión de Energía y Minas, que también aquí está su presidente, o en la Comisión de Equidad y Género, que ayer vimos el trabajo de su propia presidenta, o en el caso de otras comisiones de derechos humanos, de grupos indígenas, en fin, de todas y de cada una de ellas. Mi agradecimiento, pues, a los más de 380 legisladores de diferentes procedencias, que cada año participaron en nuestras comisiones. La pluralidad política que caracteriza al parlatino se mantuvo siempre en los parámetros de la cortesía parlamentaria entre delegaciones y países. Con Parlatino Web TV y la Sociedad Parlamentaria del Conocimiento, buscamos introducir a nuestra institución en la dinámica de la modernidad, aprovechando las tecnologías de la información y comunicación para convertirnos en un Parlamento abierto, inteligente y transparente. Esta es una apuesta a futuro que deberá consolidarse con el tiempo. Insisto, institucionalidad y método son los dos aspectos en los que hemos insistido en estos dos años, pero también en conferirle profundidad a todas sus propuestas, para que esas leyes modelo, para que las resoluciones y en cada participación de los foros mundiales, sea reconocido el rigor y la seriedad de todos nuestros planteamientos. Como bien saben, el parlatino es un organismo empeñado en lograr un mejor futuro para todos. Un futuro basado en la prosperidad de la gente y en la vigencia de la democracia. Como el mecanismo este, el más eficaz para resolver nuestras diferencias y para mantener vigentes la prosperidad de nuestras sociedades. Esas sociedades de hombres, de mujeres libres, dispuestos a reconocerse como iguales, iguales en derechos, pero también iguales en oportunidades. En este sentido, la tarea nunca será concluida. Se mantienen vivos los retos, pero también estoy segura el empeño para conseguirlos. Por ello, es tiempo de reconocer, amigas y amigos, que vivimos momentos impredecibles. Como diría el recientemente fallecido politólogo Giovanni Sartori, en aquel libro que quedó el título a elección de sus lectores, la carrera hacia ningún lugar o bien en marcha hacia el colapso. Sartori escribió, estamos avanzando en medio de la tontería y la extravagancia costosa. Efectivamente, son momentos impredecibles, de incertidumbre en el futuro de las sociedades. Por extraño que parezca, el escenario vislumbrado en 2015, cuando asumí la presidencia, no es el mismo que vemos rumbo al año 2018. Los liderazgos mundiales han dado un giro significativo. En 2016, Gran Bretaña realizó un referéndum de acuerdo con el cual abandonará el bloque de mayor prosperidad en el mundo, la Unión Europea, y a finales de ese mismo año, la nación de mayor influencia económica y militar en el mundo, Estados Unidos, tuvo también un abrupto cambio político hacia un liderazgo que ha dejado de lado a sus tradicionales aliados y socios comerciales y tiene una mirada, yo creo equivocada, por decirlo menos, hacia América Latina y el Caribe. Asimismo, mientras que la República Popular de China se pronuncia por el libre comercio y el cuidado del medio ambiente, Estados Unidos rechaza participar de los acuerdos de París sobre el cambio climático sin dejar de lado la probable reducción de financiamiento a las agencias de asistencia y cooperación internacional de la propia Organización de Naciones Unidas. Frente a este escenario, nuestro mensaje en el parlatino ha sido siempre, y creo que deberá seguir siendo, tener confianza en la democracia, luchar por ella y tener la convicción de que hoy formamos parte de una comunidad global en la que nuestras responsabilidades deben de ser compartidas. Reitero, tener confianza en la democracia exige respetar la soberanía de los Estados, sí, eso es cierto, pero al mismo tiempo en poder insistir en el respeto a los derechos humanos, asumir la responsabilidad del desarrollo de nuestros países, sin olvidar fomentar la cooperación y la solidaridad regional y global. Con estas premisas debemos culminarnos nosotros mismos a superar los conflictos internos, a superar las diferencias, a poder lograr una mejor vecindad, pues el sentido de hermandad es lo que nos fortalece como pueblos de América Latina y el Caribe, y es el que nos identifica en esta comunidad de naciones. Concluiría, amigas y amigos legisladores, el parlatino surgió bajo el ideal bolivariano de construir la región en un solo bloque económico, político y social, ideal que hoy ha sido llevada a una voluntad colectiva de cooperación entre pueblos y naciones basados en la democracia, en los derechos humanos y en la política para la construcción de un mundo más justo y más equitativo. Como presidenta, asumí la responsabilidad de la presidencia convencida de que la participación, de que el trabajo colegiado y organizado de los legisladores de la región constituyen la vía legítima para que los poderes legislativos de sus países y de la región entera incidan en la resolución de los problemas que nos son comunes a toda la región y a toda la humanidad. Hoy, que concluyo esta etapa, reitero mi convicción por seguir trabajando en favor de la gobernabilidad regional y de la gobernabilidad global. Estoy convencida que cada etapa se cierra es también un incentivo para abrir una nueva. Otra, que asome mayor rigor y esfuerzo, pero también que amplíe mayores oportunidades y resultados. No creo en los liderazgos unipersonales, mucho menos en el uso patrimonial de las instituciones. Estoy convencida que el trabajo en equipo, la construcción de acuerdos y lograr sinergias son la garantía de las instituciones y los países mismos, más aún de los ideales por lograr un mejor futuro. Con esta convicción conducí mi gestión. Con esta misma, desde cualquier posición, seguiré abonando en favor de América Latina y el Caribe. Ayer, señalaba su santidad el Papa en la misiva enviada a este Parlamento. Compromiso con la realidad, compromiso con la humanidad, compromiso con la libertad, compromiso también con la democracia. Reflexionemos sobre sus palabras, seamos congruentes con este llamado. Ayer mismo también, nuestro orador invitado, el Premio Nobel de la Paz, señalaba que en un mundo global es tiempo de hacer de nuestras causas causas de todos. Efectivamente, nos culminó a tener compasión. Yo les digo que con pasión abracemos también estas causas. ¿Terminaría de verdad? Primero, agradeciendo a todas y a todos esta oportunidad, asumiendo, como les decía, el reto de seguir trabajando por las causas que nos unen. Asumiendo el compromiso, como ayer también se nos dijo, de regresar a nuestra tierra, de regresar a nuestra escuela, de regresar donde nos vimos crecer y nos dieron oportunidades y de luchar porque hoy otras generaciones tengan mejores oportunidades que las que hoy hemos tenido nosotros. Muchas, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Aplausos. 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 Aplausos.